El te da su amor, tu duermes con dudas, ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser. Es tan sincero, contrario a mis defectos, pero sigo siendo el malo que no dejas de querer. Tú serás la cindela, el el tanto que da pena y aunque yo no sea un principio azul. Soy tu amor y tu dilema y al igual que en las novelas soy el malo con una virtud. DJ Loco Dribas 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 Vamos a bailar con las mezclas de DJ Loco Vamos a bailar con las mezclas de DJ Loco Ayo Breezy, let me show you how to keep the dash rolling when you're doing that thing over there, homie Let's go! 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 ¡Suscríbete al canal!